Tus mentiras me estaban matando Pero mi corazón encontrará la alegría Que un día les odiar Que un día les odio, que un día les odio Que un día les odio, que un día les odio Se fue aproximando Me lastimaron tus mentiras Y tu falso amor Me traicionaste Me ilusionabas y luego te alejabas Me traicionaste Yo como un tonto, tus mentiras me tragaban Me traicionaste Con todo el mundo, tu siempre me negaste Algún día te querrás Todo mi amor Todo mi amor ¡Echo! ¡No! 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 Motívate, motívate, motívate ¡No! 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 Me ilusionabas Unde! Y luego te alejabas Me traicionaste Ye e Yo como un tonto, tus mentiras me tragabas Me traicionaste Ye e Con todo el mundo, tu siempre me negaste Algún día Tu querrás todo mi amor Tu querrás todo mi amor